y vamos a ejercer nuestro libre tránsito oh culero no es tuya la caseta wey que te digo? me mento, me mento señores, me mento tenemos que venir a liberar acá porque este culero ya son varias ya nos avienta piedritas, perdón la mención amigos perdón la mención, ya nos avienta piedritas o monedas recuerden que estas casetas ya están pagadas esto se llama un insulto para el pueblo y una extensión y es un robo, es un robo cruel, vil es un genocidio para nuestros bolsillos amigos es un genocidio entonces tienen que aprender a exigir su libre tránsito señores esos perros de las casetas hablen, digan lo que digan estas casetas se pagaron ya con nuestros impuestos solo que pues los gobiernos anteriores que ya saben que fueron una bola de rateros, bola de corruptos y pues hoy nuestro presidente dijo que iba a revisar estuvimos liberando la caseta del doble piso ahí en Puebla y esa el presidente López Obrador dijo y lo mencionó varias mañaneras que ese doble piso el estado dio 10 mil millones de pesos y los concesionarios no pusieron nada solo nomás por hacerla están cobrando la concesión de verdad la verdad hay cosas que el presidente ha hecho buenas pero hay cosas que ha hecho omisión ¿por qué? porque le quitó el dinero a los presidentes su pensión muy bien y esto para cuando esto ha hecho que nuestra economía suba y suba por eso los tomates, los jitomates los chiles y todo lo que es la despensa básica para la cocina está carísimo de nada sirve que en el mundo tengamos o seamos el número uno y el peso tenga mucho peso de nada sirve si todos los productos están carísimos de verdad yo invito a que la gente se informe primero se informe para que pueda ejercer su libre tránsito porque eso de que pues miren aquí llevamos una patrulla del estado estatal es la ME056A-1 viene cuidando o no sé por qué viene aquí en Alcatista se va guardiando hasta cierto lugar porque esas patrullas no están hechas para eso están para salvaguardar la integridad de los ciudadanos la vez pasada los policías la patrulla que agarré y que le decía yo que ahí va la rata miren les hizo así señores les hizo así les hizo así les hizo así que ahí va la rata que que vieran dijo el policía no nomás va uno y por qué no tuvieron los nuevos para pararlo porque les hace así pero con el ciudadano el trabajador ahí sí ahí sí nos golpean ahí sí nos madrean ahí sí nos discriminan ahí sí te avientan cualquier cosa que has hecho hasta droga te han aventado ahí de verdad señores infórmense pónganse a leer cómprense la constitución cómprense los reglamentos eso sí les quiero decir como dijo esta persona que el 533 del código nacional este que menciona que las carreteras que están condenadas eso lo hizo una diputada de de morena y una del pan son los que cambiaron ahí y de verdad los demás como son esclavitos son correguitos nada más levantan la mano más no se ponen a pensar que son injusticias para el pueblo son injusticias para el pueblo pero algo bien importante el código penal nacional no está encima de la constitución la supremacía de todas las leyes es la constitución por eso desde ahí el pueblo se vuelve autoridad civil señores somos una autoridad civil el pueblo somos civiles así es que yo los invito a que se informen a que compren su constitución compren los reglamentos compren las leyes de salud código nacional para que estén informados porque no podemos seguir con un México así oprimido esclavizado aquí vemos una patrulla es guardia nacional no sé si tiene detenido ahí a un carro vamos a checar vamos a colocar la cámara si tienen tienen ahí un camión tiene un camión de doble remolque para ver para ver si le van a hacer su infracción o o por qué por qué lo tienen por qué tienen al chofer acá recuerden señores que hay que ayudar al transportista hay que ayudar al transportista porque es el que lleva y trae el trabajo y ya saben que últimamente guardia nacional ya nos está dedicando a eso aquí también déjenme mencionarles que aquí es donde se suscitan los robos porque está de subida está de subida nos vamos a bajar a saludarlos la patrulla es la 21 61-68-8 guardia nacional que tal oficiales muy buenas tardes José Alfonso Rosas que tal porque es la molestia compañero buenos días o tardes que están excedidas o perfecto no 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 se entiende miren nosotros nos permitimos que hagan su trabajo porque ustedes están para guardiar acá la semana pasada precisamente la semana pasada encontré a unos ladrones aquí pasando la Cruz Roja y estaba está delante una patrulla estatal que que hacía aquí cosas permíteme permíteme que que hacía aquí me valera que yo le pedí que ayudara pues me vale pero entonces que hacía aquí si es que ellos habían comentado que por lo lo que la delincuencia y todo eso porque no actuaron o sea les dije miren sabe que una camioneta así así esa es la rata y de seguro vienen este en el ya con el trailero porque vi la puerta que estaban abriendo del lado de derecho y el chofer venía a las vivas pues yo me adelanté y afortunadamente pensaba encontrar uno de guardia nacional pero no encontré la estatal ahí en el pozo en la mera curva subiendo hasta el agua ¿sí? pues los señores hicieron omisión y dijo uno ay no más viene uno o sea el tratero va a venir enfrente no pues no 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 porque este si si este si lo reporte pero o sea como voy manejando tampoco puedo hacer tantas llamadas ya no más yo voy vengo grabando pero traigo mi base o sea si exactamente exactamente si y este entonces yo traigo mi base nada que me este me perjudica la vista nada de eso entonces ese es el detalle que para que anda la estatal acá si no va a hacer nada digo es una vergüenza porque con los ciudadanos se ponen pero al pedo y los madrean y les les roban los extorsionan y que aquí con la verdadera delincuencia digo es una vergüenza más que nada pues oficiales miren yo los invito a que nos ayuden nuestro México está de la patada las empresas están bien caídas las empresas y los trabajadores pues van al día porque ellos son trabajadores yo los invito a que nos ayuden a que nuestro México crezca como yo sé que están haciendo su trabajo pero aquí el camión no está robado ni el señor viene drogado ni nada o sea de verdad creo que denle la atención que nos ayude y más de verdad señor yo le agradezco mucho que tenga usted esa fortaleza de llevar y traer el trabajo para los mexicanos y de verdad es más hasta le voy a invitar una agüita venga y para ustedes también aquí aquí no hay nada chueco venga de veras venga venga porque es lo que tiene que hacer el gobierno antes de parar un camión a ver ya comiste no comiste es lo que tenemos que hacer volteo la cámara eso es lo que es lo que tiene que hacer primero el gobierno antes ellos traían hasta 5 litros de gasolina o 5 litros de diésel por el que se quedaba por el que se quedaba ya se lo echaban al carro ya me tienes de esta lado hermano espero no se molesten jóvenes permítame si ustedes creen que esto es un riesgo porque para mí es un riesgo peor que ustedes para mí es un riesgo peor la verdad digo la verdad vendiendo dulces se hace uno millonario nomás hay que venderlos por tonelada entonces todo trabajo es digno digo si ustedes creen que se arriesgan mucho en esto pues que bien se de chamba digo y se los se los comento respetuosamente porque yo también porque yo también corro un chingo de riesgo no vayan a pensar que no porque a mí ya cuantos atentados me hacen en esa cameta varios atentados ya me han hecho en la cameta pero mi misión es ayudar al transportista ayudar al transportista y meterás son los primeros que se han accidentado son los primeros que se han accidentado entonces mi opinión pública lo digo acá es que deben de traer un solo nada más porque aquí por la derecha por eso les verifican y ya les estoy verificando las condiciones mecánicas y las de nuevo también está bien en este documento si este la verdad está bien pero vamos más sobre la delincuencia la delincuencia tengo cámaras aparte si este tengo mis cámaras también me están grabando pues le están regresando sus documentos como debe de ser y pues dale las gracias al chofer también que anda 07 07 48 28 55 55 07 48 28 exactamente como le pongo a usted y el poblano con y así me vas a encontrar en la página de facebook a ver dime entonces dime como te llamas órale vean tiene una discapacidad por un accidente en su mano y ya anda chambeando mi negrito trabajador igual que yo gracias hermano gracias gracias y echarle ganas tenemos que alzar a méxico ahora le va ya lo retiramos señores ya lo retiramos se vieron con la necesidad de regresar sus papeles pues es que nosotros ayudamos y creo que el gobierno también tiene que ayudar le regresaron sus papeles bien y todo si lo tenían ahí atorado pero si le regresaron sus papeles pues desgraciadamente lo que no ven nuestros ojos tampoco lo podemos no 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 quisieron se respeta también pero nosotros no nos dedicamos a otra cosa más que pues les tienen prohibido yo creo así me decía el oficial que corre mucho riesgo acá pues le invité a que se cambie de chama que se ponga a vender dulces o hacer otro trabajo claro pues que los venga por tonelada ¿no? pero no se le falta respeto a nadie simple y sencillamente recuerde que si te quedas de tu trabajo es que no te está gustando como lo estás haciendo y yo invito a que hagan un trabajo que les gusta a mí me gusta mi trabajo de defender a la gente y